¿Cómo has cambiado tú? ¿Cómo has cambiado tú? ¿Cómo has cambiado tú? ¿Qué, qué, si no te reconozco? ¿Qué ya no tienes la actitud? De ese tipo presumido y validoso ¿Cómo has cambiado tú? ¿Qué has perdido tu estilo? Te fue muy malo, imagino Qué pena contigo Tú echas polvo y yo aquí Como el buen vino Cada día que pasa mejor y más divino Como el buen vino Con un bello color y un sabor Que se vuelve adictivo Como el buen vino Mucho más dulce, más suave, mucho más fino Como el buen vino Estoy mejor que nunca Mejor que nunca Estoy mejor que nunca Mi mejor momento Estoy mejor que nunca Al cien por ciento Estoy mejor que nunca Y te juro que ahora es cuando mejor me siento Estoy mejor que nunca Y te juro que nunca Te quise tanto que me perdí Que me perdí sin saber quién era Te quise tanto que me quedé sin idea Te quise tanto que hasta por ti Ropí las reglas y mi bandera Te quise tanto que por tu amor Cruces fronteras Y donde quiera que estés A pesar de los dolores No te guardaré rencores O tus mil amores Que haces tranquilo Que yo Que yo brindaré por ti Brindaré aunque me duela Que con los canadas Que fuiste a mí A olvidar las penas Y yo brindaré por ti Aunque me duela Aunque me duela Porque también aprendí Que el amor No eres el único que queda El único que queda Te quise tanto que te seguí De ti mi vida Mi vida entera Te quise tanto que no importó Lo que dijera Te quise tanto que está por ti De mis libros sobre tu hoguera Te quise tanto que por tu amor Cruces fronteras Y donde quiera que estés A pesar de los dolores No te guardaré rencores Con tus mil amores Que haces tranquilo Que yo Que yo brindaré por ti Brindaré aunque me duela Que con los canadas Que fuiste a mí A olvidar las penas Y yo brindaré por ti Aunque me duela Porque también aprendí Que el amor No eres el único que queda El único que queda Yo necesito conversar Pero adivino Pero adivino Que ya sabes como soy Tú me has conocido siempre Tú cuando me miras Puedes ver Dentro de mí lo que Ni yo puedo entender Tú me has conocido siempre Amigos para siempre Amigos para siempre Nuestro canto me dará Solo teniéndote A mi lado soy feliz Y en cualquier parte Donde estés podrás oír Amigos para siempre Ven Ven Nos queda tanto por vivir Buenos momentos que podamos compartir Ven Nos queda tanto por vivir Tú me has conocido siempre Tú me has conocido siempre Lo que algún día sentirás Pero también sé que Jamás olvidarás La amistad que nos ha unido Amigos para siempre Amigos para siempre Nuestro canto me dará Solo teniéndote A mi lado soy feliz Y en cualquier parte Donde estés podrás oír Amigos para siempre En nuestras vidas Reina la felicidad Y así llegamos Al final de esta ocasión Con el placer De aquí reunirnos Para ser Amigos para siempre Amigos para siempre Nuestro canto me dará Solo teniéndote A mi lado soy feliz Y en cualquier parte Donde estés podrás oír Amigos para siempre Nuestro canto me dará Para siempre En nuestras vidas Reina la felicidad Y así llegamos Al final de esta ocasión Con el placer De aquí reunirnos Para ser Amigos para siempre Amigos para siempre Amigos para siempre Nuestro canto me dará Saludándote a mi lado soy feliz Y en cualquier parte donde estés podrás oír Amigos para siempre Para siempre Amigos para siempre Se nos rompió el amor de tanto usarlo De tanto loco abrazo sin medida De darnos por completo a cada paso Se nos quedó en las manos un buen día Se nos rompió el amor de tan grandioso Jamás pudo existir tanta belleza Las cosas tan hermosas duran poco Jamás dura una flor, dos primaveras Me alimentan de ti por mucho tiempo Nos enamoramos vivos como fieras Jamás pensamos nunca en el invierno Pero el invierno llega aunque lo quieras Y una mañana gris al abrazarnos Sentimos un crujido frío y seco Cerramos nuestros ojos y pensamos Se nos rompió el amor de tanto usarlo Se nos rompió el amor de tanto usarlo De tanto loco abrazo sin medida De tanto loco abrazo sin medida Se nos rompió el amor de tanto usarlo Jamás pudo existir tanta belleza Las cosas tan hermosa Las cosas tan hermosas duran poco Jamás dura una flor, dos primaveras Me alimentan de ti por mucho tiempo Nos devoramos vivos como fieras Jamás pensamos nunca en el invierno Pero el invierno llega aunque lo quieras Y una mañana gris al abrazarnos Sentimos un crujido frío y seco Cerramos nuestros ojos y pensamos Se nos rompió el amor de tanto usarlo Que no se rompió el amor de tanto usarlo No se rompió el amor de tanto usarlo Y una mañana gris al abrazarnos Se nos rompió el amor de tanto usarlo Caminos en el cielo, misterios en el mar Y las sombras de desvelo que me vienen a sudiar Si preces que sigues él con el viento nocturnal Y vibrando con el órgano está mi corazón Entre mis sueños te veo a mi lado otra vez Y tu rostro tan sereno con su larga baldera Estrellas que se apagan Palomas que se dan Pensamientos que dirán Y siempre aquel refrán Que suenan mis oídos Con la fuerza de obsesión Y vibrando con el órgano Está mi corazón Está mi corazón Entre mis sueños Y tu rostro tan sereno con su larga baldera Y tu rostro tan sereno con su larga baldera Y tu rostro tan sereno con su larga baldera Y tu rostro tan sereno con su larga baldera ¡Validez! 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 Amén. 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 No voy a cansarme, tú serás para mí. Donde está, amor de mi vida, lo que me queda de vida, quiero vivirlo dentro de tu corazón. Donde está, amor de mi vida, lo que me queda de vida, quiero vivirlo dentro de tu corazón. Uoh, 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 uoh. Si antes seas tú la dueña de mi alma, y despertar cada mañana y verme junto a ti. Para ti ya nada es más importante que esta pasión que estoy sintiendo tan adentro ¿Dónde estás amor de mi vida? Lo que me queda perdida Quiero vivirlo dentro de tu corazón ¿Dónde estás amor de mi vida? Lo que me queda perdida Quiero vivirlo dentro de tu corazón Quiero encontrar ese amor que estoy buscando Ya me cansé de andar por ahí vacilando Quiero esa chica que se adueña de mi corazón Que tenga espacio pa' guardar todo este amor Mi princesa pa' tratarla con delicadeza Pa' entregarle mi vida y senta cabeza Por favor que alguien me diga ¿Dónde estás el amor de mi vida? En mis noches yo te sueño En mis días yo te siento cada vez más cerca de mí Dicen que como loca ando por ahí Y no es mentira si estoy loca por ti ¿Dónde estás amor de mi vida? Lo que me queda perdida Quiero vivirlo dentro de tu corazón Quiero vivirlo dentro de tu corazón ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, dónde estás? Dime dónde Yo Mi company El anachó la bomba Mi company Rebeca Y yo Semeca Oh, 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 oh